Yo ya te olvidé Yo me voy, voy, voy por un trago Ya no te quiero ver, tú fuiste de mi pasado Yo me voy, voy, voy por un trago Ya no te quiero ver, tú fuiste de mi pasado Yo me voy, voy, voy por un trago Ya no te quiero ver, tú fuiste de mi pasado Yo ya te olvidé Yo me voy, voy, voy por un trago Ya no te quiero ver, tú fuiste de mi pasado Yo me voy, voy, voy por un lado Ya no te quiero ver, tú fuiste de mi pasado Yo me voy, voy, voy por un lado Ya no te quiero ver, tú fuiste de mi pasado Yo me voy, 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 voy por un lado Ya yo soy soltero y tú sabes lo que quiero Estoy hielo, súper engajero Yo me voy, voy, voy por un lado Ahora que estás con mis amigos No quiero eso, no quiero irme contigo Y esto va a ser con el destino Dime Ken, dime Ken, dime Ken Nos sufrió por ambos Grítalo Y de la experiencia aprendió Dime Ken, dime Ken Nos sufrió por ambos Grítalo Y de la experiencia aprendió Yo me voy, voy, voy por un lado Ya no te quiero ver, tú fuiste de mi pasado Yo me voy, voy, voy por un lado Ya no te quiero ver, tú fuiste de mi pasado Te borré, te borré, te borré, te borré ¡No se vio! ¡No se vio! Te borre, 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 te borre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!